Ya llegó vino del norte a cumplir una promesa De vestirse de judía en los cortes y en la fiesta Viene a visitar su iglesia y a traer puentes y flores Con respeto a su creencia y tradición de sus amores De la parisea, la judía, Sanmigueleña Viene a cumplir la promesa que debía desde pequeña De la parisea, la judía, Sanmigueleña Viene a cumplir la promesa que debía desde pequeña ¿Y por qué pensaban que no iba a ver? Se había ido para el norte a ganar billetes verdes Para venir a divertirse en el fiestón de los floremes De la parisea, la judía, Sanmigueleña Que vino a cumplir la manda que debía desde pequeña De la parisea, la judía, Sanmigueleña Que vino a cumplir la manda que debía desde pequeña Ya le voy a un saludo para todos los centros ceremoniales ¡Ánimo! ¡Una piedra, compadre! ¡Au! ¡A la pedazo! Ay, ca, 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 so, guay, ay, yo, bando a maya, mola a la tincate Tito y tu y yo leoté en puse, tito y tu y yo leoté en puse, mayor De la farisea, la judía sanmigueleña que vino a cumplir la banda que debía desde pequeña De la farisea, la judía sanmigueleña que vino a cumplir la banda que debía desde pequeña Iguaveta, se guana, ay, yo, se guayoya Iguaveta, se guana, ay, yo, se guayoya Ay, se leía en mi hua y toco su caballeta Iguaveta, se guana, ay, yo, se guayoya Iguaveta, se guana, ay, yo, se guayoya Iguaveta, se guana, ay, yo, se guayoya Si no hay patales, que si lo bajo Tuya bolsa, se va a bolsa, llorame Ay, si lo bajo, se va a bolsa, llorame